...que ha surgido una especie de nuevo escolasticismo en el que conviven jadeguerianos, mitestelianos, puerperianos, pulmianos, neutralistas, aristotélicos, etc. Filosofías que han surgido muchas veces con un intento de poner fin a esa batalla de las escuelas, pero a las que además se han ido amedaliendo otros estudios hiperespecializados, o sea, fenomenalismo lingüístico, antiguo de épica, relativismo epistemológico, hay una cantidad de disciplinas enormes que persiguen la profesionalización de la filosofía y la alejan indemisiblemente de otras de las tareas de la filosofía, hablamos al principio de la praxis filosófica, la que hace de la filosofía una forma, una manera determinada de estar en el mundo. Bien, esto se olvida habitualmente en el mundo académico, no digo que sea así siempre, pero habitualmente la filosofía no es una praxis, sino más bien un corpus teórico muy especializado para ver más, en los últimos 30 o 40 años cada vez más se va especializando cada vez más en el qué hacer filosofía. Y esto, de alguna forma, podemos expresarlo en términos kusherlianos, produce una desimulación del mundo de la vida. Y, como decía Quine, en otro contexto, provoca la pérdida de la filosofía, la pérdida de contacto con la gente, con los problemas de la gente, en otro contexto yo mismo. Y, este creo que es un poco agrande de rasgos puntas en las que están cartografiadas los senderos, porque nos movemos los biólogos profesionales. Y, ante esta tesitura, ¿qué podemos hacer? Hámos en un lugar cada vez más especializado, en que se nos exige una mayor especialización. ¿Podemos ofrecer respuestas desde esa filosofía especializada a un mundo en crisis o no? Y está enfocada la filosofía a un ejercicio profesional delimitado por una marcada especializada. ¿Sería deseado que la actividad filosófica se vaya transformando en una suerte de topología a la especialización y no hay otra vía para la filosofía que la vida académica? Muchas preguntas que planteo. Voy a decir algunas de ellas para iluminar un poco este discurso en cuanto la delimitado. Bien, lo primero que yo al menos me pregunto es ¿por qué se tiene esa fe casi que mantable en la especialización? ¿Qué es lo que soporta que el especialista, repito, este, su ámbito de conocimiento esté como limbado por una auréola de saber? ¿Qué ha sido donde está? De suerte que se parece un poco al hombre, el hombre corrector del que habla de la forma solar en sus estudios con el poeta la autónoma, un hombre elevado por unos dos escalones de su táctica. Un especialista tiene su hipodocto o especialista con un largo recorrido, pero el tipo es lo que es que tiene mucha fe. Bien, quizá la fe que se tiene en el especialista descansa en el principio de autoridad, y la especialista es la autóritas, es la autoridad en un determinado artículo. Si usted lo recuerda, en la concepción de autólitas, nos tenemos que remontar al latín, autor, es su país autor, y el autor no era sino el general que ampliaba los dominios para el imperio. Por una feliz metáfora, el concepto fue llevado del terreno militar al terreno cultural, y el autor pasó a ser aquel que ampliaba los dominios del saber humano. Bien, nos parece que el especialista amplía los dominios del saber humano, y lo importante es ser la autoridad. Por ello, quizá, se tiene una fe casi inconmovible en su saber. Lo que ocurre es que la fe es persuasión, convicción, no conocimiento. Si nos vamos en un alatín, si no en el viejo, vemos que esa convicción, se llama en el viejo peizem, es el mismo verbo que se utiliza para decir el seducir, el engañar. No digo que el especialista esté seduciendo y engañando, los discursos son mucho menos, pero sí que a veces la autoridad del especialista, tiene que ser previsada crítica. Para eso estamos aquí un poco también como estudiantes de manuales de filosofía. Y por tanto, considero que no siempre la autoridad del especialista es apodíctica, necesariamente la verdad. Quizá sea hipotética y tenemos que ponerla también en la realidad. En cualquier caso, cabe preguntarse qué autoridad cabe conferir, no al especialista en general, sino al especialista en filosofía. No encontramos una contradicción en los términos al hablar de especialista filosófico. Yo me atrevería a abordar el camino del Prensing, que sí que es una contradicción en el senso estético. ¿Por qué? Bueno, porque la filosofía es fundamentalmente tentativa, pesquisa, sondeo. Es, como decía Aristóteles, el CETOVN epistemio. Es ciencia que se busca, que se trata de hallar, de encontrar. No es algo que uno tiene ya en sí. Decía, por tanto, que quizá filosofía y especialización, o que en esos dos términos, al juntar esos dos términos, hablar del filósofo especialista o de la filósofa especialista, podemos caer, incurrir en una contradicción en tanto en cuanto a la filosofía y tener siempre un saber que uno busca, que va detrás de, como decía esto, que no que uno posee absolutamente. Entonces, ¿qué autoridad sabe? Al filósofo está especializado y todavía más. Hay una cierta simetría o asimetría en la especificación. Hay jerarquías, en los rangos, dentro de la especificación. Bien, es cierto que el filósofo profesional, yo mismo, no soy sino fuerza del trabajo, que debo, y debemos, que nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, mostrar nuestra pericia, ateniéndonos a los parámetros mercantilistas con los que hemos hablado antes de nuestras globalizadas sociedades neoliberales. Sociedades que exigen, sí, un grado de este que nos ponen cada vez mayor. En este cosmos, el rol del filósofo y del filósofo especializado se diluye. Porque nuestra labor transita por territorios ajenos al vaivén socioeconómico que nos define. Aún así, nosotros formamos parte de este cosmos. El filósofo y el especialista en filosofía forman parte de este cosmos. Él mismo, nosotros mismos, somos un cosmos. Pero cosmos se ha convertido en una variante también griega. Todos sabemos que cosmos significa orden, regularidad, y por qué es nuestro conjunto de un universo. Pero también hay una acepción en griego que entiende cosmos por ornamento, por alhaja, por vagatela, por algo que uno exhibe y que no tiene mucho valor. Quizá nos hemos convertido, los filósofos, en ese, formamos parte de ese cosmos. Pero también como ornamentos, como alhajas, que las esferas de la producción y intercambio, en alguna forma, exigen. Yo estoy aquí, mismo, en estos momentos, gracias a una beca de investigación, financiada por un banco, por un banco, por la cosa también. Quiero decir, por tanto, no sé hasta qué punto, yo estoy siendo aquí un pequeño, una proyección, algo que se exhibe también, porque no me lo debería. Bien, queda ahí eso. En cualquier caso, lo que parece claro que al especialista en filosofía, difícilmente se le puede atribuir el mismo valor que al especialista en confianza, en química, en pedicina, etc. ¿Por qué? Porque estos son instrumentos que permiten una gestión macroeconómica de la realidad. ¿No desconforman y justifican el orden de lo real? El especialista en filosofía, en otro extremo, aparece como uno más entre los elementos circunstanciales que configuran el espacio. Siendo nuestra relevancia, si no fútil, sí menos. Bien, por tanto, la especialización, considero que no posee siempre la misma función, porque no todas las especialidades son igualmente consideradas. Bien, por tanto, quizá, me entrego a sugerir, que una excesiva especialización en la filosofía, lo que nos hace, es limitar nuestro discurso, nuestra capacidad de comprensión de la realidad, una realidad que nos envuelve, que nos circunda, cada vez más compleja, cada vez más llena de signos opacos, y que requiere, por otra parte, de nuestra mirada considerada. Pero bueno, llegaremos a esto al fin. Otro de los problemas que, otro de los retos que se le plantean, considero, a la filosofía, a la hora de poder aprender en orden de lo real, tiene que ver con algo que he denominado como la cautología moda-marca. Que ahora trataré de explicar que es perfectamente cuestionable, es cuestionable que haya una cautología, que es una composición idéntica, la moda y la marca. Entiendo por marca, ahora voy a ello. Empiezo por la moda, porque tiene que expresar algo que vamos a, que se puede plantear una cierta coionía, una cierta comunidad afectiva entre todas las personas. Vamos a ver. La moda es una gran tentación para el investigador general, para el indícito, para el humanista, para cualquiera. Es una gran tentación porque, a fin de cuentas, nuestra investigación o bien está marcado en empresas privadas, que sería más más del ámbito científico, pensemos en la ecología, o dependemos de la financiación pública. Claro, la financiación pública puede estar determinada muchas veces por las pruebas. y esto es terrible, pero es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque obtener la ayuda de las naciones, ministerios, patronatos, pues si uno está investigando quizás sobre cosas que se le dio es muy antiguo, es difícil quizás justificar lo que uno pueda, pero sin embargo si uno le pone alguna etiqueta, adjetivo, etc., que conecte con problemas que os surgen en este momento, pues está en una mejor disposición de tener una cierta financiación a sus créditos. Por eso decía que la moda es una gran tentación para el investigador, porque la moda es una gran tentación también para el pensador que se dedica profesionalmente al pensamiento, por decirlo, ahora bien, la moda como el chisme, el chisme para la banda, Walter Benjamin era el más pequeño budés de los fenómenos, la moda es, cuando el chisme decías es chisme, es un corte, es un corte en el sujeto, es una disposición cruzada que lo que hace es alejarnos de nosotros mismos en tanto en cuanto ponemos nuestro, el objeto de deseo está fuera de nosotros y uno quiere ser lo que anhela lo que está proyección y está siempre dedicadamente fuera de la silla, el sujeto que está a la moda no es él mismo ni es el otro, es una especie de ser esquizoide en algo entre dos pulmos, por eso decía que la moda como el chisme o el chisme nos ubica en un más allá, en un lugar en la potreidad casi absoluta en el principio con el género exagerado. Bien, ahora bien, ¿por qué a veces el filósofo o investigador en general puede dejarse acatar por la moda? Bien, a veces es por desconocimiento, frustración, por miedo, qué sé yo, o piensas que hay competencia profesionalizada, que ahora ha acelerado también en otro contexto, el caso, es que a veces los investigadores, los pensadores también nos encontramos colocados del lado en las corrientes de moda, pero, como sostenía Popper, también las modas son estupidas, especialmente las modas de la sociedad. Lo que Popper no ha avanzado a vislumbrar es la relación que desde el punto de vista existente entre la moda y uno de los fenómenos más sorprendentes de nuestras sociedades postindustriales, que es la operación de marcaje o transformación del sujeto en un marco con el sujeto y el objeto. Hay una reificación, una cosificación de la existencia a través de la marca. Todo es marca, España es una marca, la marca España, y en Colombia esto sucede también. Incluso hay una subdelegación ministerial superpotente que es la que de alguna forma decide cuando el país también en términos macroeconómicos. ¿Por qué?